La UTES El Prats Lupraxa iniciará de forma inminente la construcción del campo de gol municipal ubicado entre Eras de Renueva y Carvajal. Así en los próximos meses la sociedad llevará a cabo las labores de mantenimiento de esta instalación deportiva, desbloqueando su situación de abandono y cumpliendo así con un reto marcado por el equipo de gobierno. Un campo de gol de más de 320.000 metros cuadrados y que contará con nueve hoyos, una zona de prácticas de 200 metros de longitud y un área de iniciación que será un revulsivo económico y deportivo para la capital leonesa. Muy importante para la ciudad, que va a servir de revulsivo desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista económico. Boyol va a ser un aliciente para que gente que practica el golf se acerque también hasta León a jugar a este deporte, que va a ser muy positivo para todos los leoneses. Una nueva instalación para la ciudad de León que además de golf ofrecerá una oferta deportiva y de ocio complementaria con la construcción de cuatro pistas de pádel, tres de ellas cubiertas, un gimnasio, un área de juegos infantiles, una tienda deportiva y una zona de restauración. De esta forma, a falta de la firma del contrato, la UTE iniciará las obras los próximos días con el objetivo de abrir parte de estas instalaciones antes de que finalice el año. Hay que aprovechar el ciclo, digamos, de la hierba, que es en el fondo quien marca cómo se desarrollan los campos y como ya estamos en la primavera, a ver si mejora un poco el tiempo, pues empezar a construir lo antes posible y que por lo menos cierta parte del campo se pueda poner en marcha cuanto antes. Una instalación que contará con una inversión de 1,3 millones de euros y que además repercutirá un beneficio de 650.000 euros en los próximos 40 años para el Ayuntamiento de León que brinda desde ahora la oportunidad a todos los leoneses de disfrutar con tarifas asequibles del deporte del golf.